En un bien esencial, hoy nos acompaña mi gran amigo, mi valedor, el famoso pollo, la banda de pensamientos, un solo para su hija Luguita y para el famoso Lume. Queremos saludar en este programa al famoso Borracho, y bueno pues se trata de que todo el mundo se divierta. Queremos saludar a las chicas Macalita, son los esenciales hoy, a nuestros compañeros de trabajo, un esencial para el chaparito de sabor, para Lucio Sárate. Vamos a empezar a bailar sabroso, y abrimos con ese tema que nos dice, para los chicos de Aventura, para Luguitos de Pacífico, para Pequenia Sorte, Luguitos de Omerojo, Sanaconga, la gente de Israhuaca, y publicidades en Piojo. Vamos a empezar a bailar, abrimos con sabor a Colombia. Vamos a empezar a bailar sabroso, con sabor a Colombia. Vamos a empezar a bailar sabroso, con sabor a Colombia. ¡Vaya, vaya! ¡Dice! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! 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 Para Romalcitos, Puebla B, Organización de Cielo Blanco y Definaciones Vargas. Ahora con Zamoso, un gran depósito, pegando a ver su vida. Ahora con Zamoso, para el carácter y sesión de la santa. Vamos, para el perreo ser de ese gato. Ya nos acompañan los envencados. Igual a que son perrejados. ¡Ajá! ¡Ay, no, para el mamá, Zocasco! Hoy nos acompañan el perdón y la roca loca. ¡Abrima porque te va a dar un arroz! Con la elegancia de la santa. Acto de mi pal, Lalo, Pachito, Lalo, Estatuto. Pachito llamado de Seo, y Anelis. Para incendios, el perdón. Llegó a la isla de incendios, el perdón del sabor. ¡Ajá! Échale pa' atrás, el caballero de Calambros. Ya digo, mi caballero de Calambros. El lunes, la idea. Ya digo, mi ahigado, mi abandón, mi amigo, el smash. Igual a la caja de calcón con su chimito. Bueno. Muy bien. Sí, no, sin el gusto. El lunes. Yo sin alsaño. Para una toalla, los alaóricos. Los ireno. ¿Qué es? Para tú no nos enviamos, ¿eh? Los aminostros. El sonido de la bella. El sonido de la bella. El sonido de la bella. Y la bella de la bella. El sonido de la bella. El sonido de la bella. El sonido de la bella. De verdad, laina del운, El sonido de la bella. ¡Vuelvo! Y ahí nos enviamos, y le pongo el江青ino. El sonido de la bella. Del sonido de la bella. Ahora vamos a diem de la bella. Y se love. ¡Y ahí, a mí, para ti, para adelante... El sonido de la bella. ¿La bella de la bella. El sonido de la bella. para el mundo y los procesinos van a andar, van a andar y los se regalan a los seguros ¿Aquí? Llegaron ahí cercanos la 425 el asistio, el alor, el parzal el somo party organización por los juguetes viengan aquí, la que vendrá para donde se va y hay buen chino, la chino de las mayas pensé que éramos sonido arcoíris y hay buen chino hay 7 votos, eso se va a chinar para el play, el lili, el placo, el yeco, la choza y el petón vamos al barrio que nosotros saltamos una un gran emoción se va a poner en su edad una cumplea se va a poner las chicas, yo volto para el santificio para el dirigente de esa pieza y el bien de esa pieza y el bien donde bailan el interés hay buen chino pero donde se va a decir algo largo son chisolzana para la cobertura salsera la pequeña marisa de la tierra ¡Vámonos! de esa pierna que está en el hilo donde está el bien y desde que de hecho se abierta el perro que va a la banda de la chave que va a la banda de la asistio y zapalapa ¡Vámonos! 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 esta noche para el sonido para todos en internacional ¡Vámonos! 17 para sinón siempre es tu la boca la caca Vamos a bailar Canto, Venezuela El caso Nos ha dado el local del sabor Xochimil Hecha del sabor Dice Allá Canto, Venezuela Llegó la nena del mundo La coja del corazón Para la chica se dais sinis Veis sinis Y vañole cubano Me encanta hoy en el sol Con un chupilado de la voz Que cosa es la tierra Para mi mosa con su choc Amor, donde está ese pecho Para que si es mi mosa Para mi mosa Para mi mosa Y para mi cita Y para mi mosa Y para mi mosa Y para mi mosa Amigos del sabor Para mi mosa Para mi mosa Para mi mosa Y 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 para mi mosa ¡Vamos a ver a sol! ¡Solo para la rumbosanía! ¡Para el sol de cruz y la coca! ¿De qué hace? ¡Solo para las navias o las cines! ¡Más molayas del tío! ¡Más chiquitas! ¡Ahí va a valer todo! ¡Solo para Guantimblas! ¡Una roca-loca! ¡Salve-lo coca! ¡Salve-lo! ¡Ya igual Chato! ¡Dale nuestro Chato! ¡Esa! ¡Larramos millón! ¡Van Iván Sánchez! ¡Y la ronda que se apalaza! ¡Astorito el Chato! ¡Enterro! ¡Vamos por el Iván! ¡Date con sabor! ¡Echale chihuates! ¡Sama Zeta! ¡Llegó mi compadre Gato! ¡Y sus dos aves! ¡Eví! ¡Yunio! ¡Y la báti de MTS! ¡Y se apalicando! ¡Vená! ¡Vená! ¡Dale con sabor! ¡Ajá! ¡Vená! ¡Aberros de Siona! ¡Familia bonhós! ¡Familia no que es yo! ¡Familia no que es yo! ¡Santa XVI esto es yo! ¡Vená! ¡Ajá! Vuelves a ser Que nacido Buscando a Venezuela Fins de Copera Fins de Copera Fins de Copera Fins de Copera